¿Qué es el convenio de Quirán Salud? Para Quirán Salud este convenio es un primer paso en el establecimiento de convenios y acuerdos similares con los líderes del sector en materia de innovación y de calidad, que son dos aspectos que en la compañía damos muchísima importancia. En ese sentido General Electric fue pionera en la creación de un campus propio de la empresa, del que nosotros queremos aprender y trabajar conjuntamente y además es una empresa que desde hace muchísimos años se caracteriza por su liderazgo en innovación, algo que en Quirán Salud queremos también que se nos identifique como empresa innovadora y que apuesta por la calidad. Este convenio plasma lo que es un marco de colaboración entre Quirán Salud y General Electric Healthcare para el desarrollo en el ámbito de la formación y en el ámbito de la investigación de programas de colaboración, y para nosotros es un grandísimo motivo de orgullo el estar asociados, el estar vinculados a una institución, un grupo como Quirán Salud, que creo que le da un peso muy importante a este acuerdo.